La idea es que nuestros clientes puedan observar la calidad y la variedad que tenemos en nuestra tienda. ¡Ay, qué padre están! Sí, como les decía al principio, van a encontrar todos los diseños de este tipo de afelpadita, ¿verdad? Estos son de peluchitas, se dicen, calientitas. Ahí está el capibara. Exacto. Este es súper comercial y muy bonito, súper cómodos también. Vienen tallas hurtidas de 0,2 a 11,12. Estas tienen un costo de 168 pesos por 12. ¡Hola, chicas! Reciban un caluroso saludo de parte de su canal Novedades Lupita. Y el día de hoy estamos con esta tienda que lleva por nombre... Cotline. ¿Se encuentran ubicados? En la calle República de Bolivia, número 51. Como referencia tienen aquí una primaria que lleva por nombre de Guadalupe Ceniceros de Zabaleta y me estoy mojando. ¿Vamos a pasar? ¿Nos va a atender la señorita? Yesenia. Hola, buenos días. Muy buenos días, bienvenidos. ¿Qué tenemos en esta ocasión? Bueno, por ahora estamos trabajando por el tema del frío, lo que es la calceta de ponchitos, de peluchitos. Como pueden secar acá. Está a muy buen precio. Les recordamos que para nuestros clientes maleristas tienen más precios especiales. Estas son las calcetas de ponchitos. ¿Ves? Como puedes ver, son así de peluchitos. Y vienen en diferentes modelos. Allá tenemos una exhibición, más o menos, para que puedan secar. Cuando ustedes vengan, por supuesto, pueden subir y estarlos escogiendo si lo quieren ver más a detalle. Porque aquí, pues vienen en su parquecito cerrado. Sí, y vienen, hay más de 30 o 40 diseños. ¿Qué precio tienen? Tienen un costo de 120 aquí en nuestra tienda en físico. Y para clientes mayoristas tienen un precio de 114. También encuentran lisas, miren, porque luego no quieren así con decoración. Bueno, pues también van a encontrar lisa. Cuéntame entonces, tienen dos precios diferentes. Sí, tenemos precios para nuestros clientes normales y nuestros clientes mayoristas. Ellos tienen un costo de 114 pesos. Es decir, a 13 pesos, creo, o 12 pesos el par que daría. ¿Cómo es para un mayorista? ¿Cuánto tienen que comprar? Bien, la primera compra, o como decimos nosotros, la primera inversión, serían de 100 docenas surtidos, obviamente, de todo lo que tenemos en tienda. Y ya posteriormente, así lleve un paquete o dos paquetitos, le va a quedar a precio de vuelto. Ok, entonces está muy bien. La primera vez tienen que hacer una buena inversión y ya después vengan por lo que vengan, quedan registrados y ya les dan el precio más bajo, se lleven lo que se lleven. Correcto, así se lleven de 20 a 12 años. Aquí, como puedes checar, también los piden blancos. Claro. Son bastante comerciales y son bien calentitos para en estas temporadas de frío que ya se avecina. Hay bastante ahorita, chicas. Hace frío, está lloviendo y ya se empieza a mover toda esta mercancía. Sí, también tenemos lo que son las calcetas para caballero, que también son de vestir también, pero para la temporada de frío están bien, bien buenas. Ahora, ahorita, estas tienen un costo de 90 pesos por docena y vienen en diferentes diseños y colores. ¿Son en algodón? Sí, estas son 95% de algodón, como pueden checar. Esta es la mercancía. Está bien, bien bonita y bien cómoda. Para todos esos caballeros, nuestros papás, nuestros hermanos o todo aquel que la necesite. ¿También bastante surtido? Sí, viene bastante surtido en detalles. Modelitos diferentes. ¿Cuánto me dices el precio? Este te queda en 90 la docena o para nuestros precios mayoristas en 84. Con 95% de algodón, chicas, para que ustedes lo contemplen. Este también es de vestir para caballeros, pero ya como lo buscan ahora, más que todo para los de colegio, en color negro. Este es más económico, está en 66 pesos la docena o en 60 pesos por mayoreo. ¿Bien económica? Sí, está súper bien. Vienen en pack de tres para aquellos que las revenden. Y está bien, bien, bien bueno. También están bien largas, para que puedan chicas. Súper largas. Con 75% de algodón. ¿Ustedes son fabricantes? Sí, sí, somos fabricantes. Y, por supuesto, pues son importadores desde China para que ustedes, chicas, pues lo contemplen y vengan a cotizar precios, calidad y puedan invertir si es que así lo desean o hacer sus compras personales. Sí, les recordamos que tenemos calidad, no solo cantidad, sino calidad, buenos, bonitos y baratos. Por acá tenemos también la colección que se aproxima, lo que es la temporada de muertos. Ándale, también me gusta la idea. Como pueden checar, aquí tenemos nuestra exhibición, que es para la temporada que se aproxima, que es temporada de muertos. Oye, eso me gusta, miren, por ejemplo, tienen aquí uno de calaverita con pan, están bien muertos, como las ofrendas. Exactamente. Tienen mascotas. Afrida, las pirámides. Las pirámides, también, qué padre. Están bien buenas. Musicales. Sí, esas quedan a un precio de $180 a la docena. Está genial, ¿cuáles son? Sí, son estas. Vamos a sacarla de la exhibición. Sí, más fácil. ¿Te parece para que sí? Para no estar abriendo los paquetes. Por ejemplo, la de Frido, también es una calcetita larga, como puedes ver. Y esta es de 95% algodón. Esta me gusta, ¿qué precio me dices? $180 a la docena, es decir, a $15 pesos el par. Y es larguita, calientita, también de algodón. Sí, como pueden ver, bueno, ahí del mismo tamaño tenemos, no solo para la temporada de Día de Muertos, sino también una colección de países. Tenemos desde Nueva York, España, Rusia, Río de Janeiro. Está genial, ¿eh? Están bien bonitas. Son como que nuevos modelitos. Y bueno, pues son como culturales. Me gusta la idea de todo este tipo de, que no sean solamente así como de personajes o de artistas, sino que también haya un estilo cultural. Puéstame esta. Yo quiero ver la de la calaverita con los flores de cempasuche. Está preciosa esa. Ya te lo pongo. Y te vamos a hacer batallar un poquito, pero... Miren qué bonita. La idea es que nuestros clientes puedan observar la calidad y la variedad que tenemos en nuestra tienda. ¡Ay, qué padre están! Están bien bonitas. Y así varios modelitos. Sí, así como ellos, varios modelitos. Bueno, nosotros les decimos la calceta loca. ¿Cómo pueden checar? Calceta loca, pero por supuesto con este tipo de detalles para que ustedes no se lo pierdan. Obviamente vamos a encontrar de otros modelos que son para todo el año. Pero ahorita estas son así. Sí, bueno, también vienen representadas en deportes, en frutas, en comida, en paisajes. Como puedes ver, aquí está toda la colección. Desde arte abstracto hasta arte de Van Gogh. ¿Cómo puedes checar? Hay dulces. Bastante surtidito, chicas, para que ustedes también le puedan llevar cosas variadas a su clientela. Miren, pinturas. Esta es la de Van Gogh, una de las más comerciales que tenemos ahorita. Y para los glotones, lo que es la cerveza, pizzas, dulces. Es una buena forma, o para dar un detallito, son ideales. Sí, sí, sí. Les recordamos el precio, 180 por docena y 156 por mayoreo. Ya ustedes vengan directamente y aquí pueden estar escogiendo entre la gran variedad que hay para que ustedes puedan elegir. Sí. También tenemos en representación lo que son los protectores. Un protector pie que también nos piden bastante a nuestras clienteras. Estos ahorita están buenos, bonitos y baratos. Son de algodón y tienen un costo de 55 pesos la decena. Este es de orejita, ¿eh? Sí, protector de orejita. Miren. Como podemos ver, viene representado en gatitos. De muy buena calidad también. 75% algodón, pero bien cómodo. No se transparenta. Y no hace que el pie sude de mucho. Estos están bien bonitos. ¿Qué precios me dices? 55 la decena. También en algodón, ¿verdad? Sí. Sí. Todos nuestros productos son de algodón. No manejamos ni látex ni microfibra. Solo desde el 75% algodón el más económico. Tenemos este, también tenemos otro estilo de orejita. También con 80% algodón, como puedes ver. Ahorita que ya está haciendo frío, les digo, ahorita ha estado lloviendo todo el día desde la mañana. Y entonces ya esto se empieza a mover bastante. Al igual que para los niños o las niñas, que son las mallitas. Como puedes ver, ahorita para el frío, estas mallitas se están vendiendo súper bien. El paquetito viene representado en varias tallas. Desde la talla 02 hasta la 1112. Como puedes ver. Y bueno, viene variado en colores. Tanto blanco, rosa y negro. Son unas mallas de algodón. Bien cómodas. Y calentitas. Ya un paquetito entonces viene surtido de talla. Correcto. Viene desde la talla 1112 hasta la 02. Bueno, al revés. Y surtidito de colores. Sí, como puedes ver. Este, por ejemplo, es para talla 34. Y como puedes ver, es bien algodón. Puedes tocarlo también para que le enseñemos a nuestro público. ¿Qué precio? Este está en 300 pesos la docena. O 276 por mayore. Para los mayoristas. Sí. Para aquellos que quieran comenzar a invertir y generar nuevos ingresos. Ya les explicamos cómo es la forma de venta, chicas. Está súper bien. Nada más hay que hacer una buena inversión la primera vez. Y ya después, las veces que ustedes vengan, ya pueden comprar a mayore o las piezas que ustedes necesiten. Sí, vienen, estas están representadas en diferentes diseños. Desde fresas, moñitos, zanahorias, conejitos. Y la estrellita, que fue nuestro modelo. Ahí están las zanahorias. Protector pie, estos de confeti, también salen muy buenos. Aquellos que no les gustan muchos diseños. Estas son ideales. También son de 95% algodón, súper económicas, a 66 pesos por docena. Esto lo tenemos desde el protector, es decir, desde el más corto hasta el más largo. El más largo que sería ahorita para el frío, súper ideal. Como este. Como a mitad de pantorrilla es. Sí, más o menos. Pero muy cómodo, bonito y barato. Así. Puede ser usado desde preadolescente hasta cualquier otra edad. Este tiene un costo de 90 pesos por docena. O 84 para nuestros clientes mayoristas. Aquí está. ¿Cómo pueden chocar? Bastante producto, chicas. Diferentes diseños. Como pueden ver. Este es súper, súper comercial y es muy lindo. En el mismo estilo. Pero ya para aquellos que son amantes a los animales o a los gatitos específicamente y perritos. También vienen representados de esta forma. Como pueden ver. Está súper bien, ¿eh? Se ve un estilo diferente. Sí. Bien diferente. Y económico. Sí. También tenemos lo más novedoso, que es la calceta con moñitos. De cerca. Toda nuestra mercancía. Sí. Miren qué bonitos. Vienen como en tula algunos diseños. Sí, están bien bonitos. Son 95% algodón. Y varía, en todo caso, el moñito. A unos vienen con brillos, otros vienen con puntos, otros con animal pre. Que son bastante comerciales. Estos súper baratos cuestan 156 pesos la docena. Y 144 por mayoreo. 144 si lo llevan a mayoreo. Ya ustedes calculen en cuánto los pueden vender. Hay muchos estilos. También como en encaje, miren. Exactamente. Bastante surtidito. O algunos aquí como con perlita. Miren. Bastante variedad. Estos están en 90 pesos. También larguito. Muchísima variedad. Sí. 95% algodón. Representados entre gatitos. Capibara. Capibara. Exacto. Este es súper comercial. Y muy bonito. Súper cómodos también. Panditas también muy, muy kawaii. Muy tiernos. Y diferentes colores. O colores pastel como también les gustan. Sí. Ahorita básicamente se usan mucho los que son colores pasteles. Y en nuestra tienda tenemos bastantes modelos con esos tonos. También en 90 pero por... 90 pesos por docena. Docena. Correcto. Y para los que van al gimnasio o son deportistas. Tenemos la calceta de algodón. 100% algodón. Y de compresión. ¿Sí? Hay en diversos diseños. Están de esta forma. Son básicamente para los que hacen deportes. Porque le mantienen su pie bien ajustado. Y obviamente pues evita que transpiren. Esto para mayor comodidad. Sí. Correcto. Para todos aquellos que la requieran. Tenemos para fútbol. Teníamos anteriormente para skid. Que es como esta. Es una calceta bien larga. Y bien comercial. Estas tienen un costo. Como pueden ver. Cualquiera de las que les he enseñado anteriormente. Tienen un costo de 360 por docena. O 336 ya por mayoreo. Está bien cómoda. Y 100% algodón. Y bastante surtido. Sí. Hay bastante esto. Me modelo desde el más corto también. Como para más largo. Para los que van a trotar. Para chicos. Para chicas. ¿Ves? Bien bonitos. Y bien variados. También tenemos lo que son los de aplicaciones. O brillitos. También le dicen. O les piden bastante a los clientes. También con aplicación. Sí. Todo esto que es aplicaciones. O brillitos. Ay miren. Esta viene bien detalladita. Esta está bien bonita. Miren. Porque luego a veces. Que una ya viene muy delgadita. Sí. Y esta no. Bueno. Depende de gustos. Porque hay desde aplicaciones más. Extravagantes. Como esta. O aplicaciones un poco más sencillas. Como esta. Está preciosa. Sí. Tenemos muchísimas cantidades. Como puedes ver. Esta es 80% de algodón. Y va saliendo para mayoristas. En 12 pesos por docena. O para nuestros clientes. O para uso personal. De un costo de 156 pesos. En la docena. Tienen muchísimas. Muchísimas. Este llega hasta el tobillo. Sí. Sí. Sexto motín. Hay de moñitos. De flores. De puntitos. Estrellas. Ay este también está bonito. Miren. Sí. Está muy lindo. Una mariposa. Una mariposa. Como pueden ver. Y también. Como sumándole más a lo que es la temporada de frío. Tenemos por acá. Como puedes ver. Esta es nueva nueva de paquete. Nos está llegando. Es alta. Y 95% de algodón. Esa es nuestra exhibición. Viene representado el paquetito. Es de esta forma. Por eso a veces las personas tienden a confundirse. Si es larga o corta. Pero sí. Como puedes ver. Es bien larga. Qué precio. Estas están en 144 la docena. Y viene bueno. En diversos colores. Dos. Por color. Como puedes checar. O también esta que nos llegó. Con representación de los días de la semana. Para aquellos que son bien organizados en sus calcetas. Está desde lunes hasta domingo. Con un precio de 96 pesos por docena. O 90 por mayoreo. Yo creo que tienen una tienda muy vanguardista. Porque sacan cosas diferentes a lo convencional. Totalmente. Rompiendo los esquemas. Ajá. Estas son de las mismas que vimos. O es otro estilo. Sí. No. Es la misma de los brillitos. Pero como te digo. Viene representada con muchas aplicaciones. También de corazones. De verdad. Vale bien bien la pena venir hasta acá. Recuerdanos dónde están ubicados. Estamos ubicados en la calle República de Bolivia. Número 51. Ajá. Específicamente frente. A la primaria Guadalupe Sanijeros. Y. Para aquellos que usan metro. El más cercano es Lagunillas. Para que puedan acercarse. Casi esquina con correo mayor chicas. Está súper súper bien ubicado. Sí. También están. Estas son calcetas que usan más que todo para el jean. O. Bueno. Que están muy de moda los que usan short. Los chicos o chicas son unisex. Son larguitas. Son blancas y negras. O negras con blanco. Súper súper baratas. Noventa y seis la docena. O noventa pesos por mayoreo. También para la vida con el frío. Todo vale. ¿Y de imán? Sí. Esas son las de manitos. Las calcetas de manitos. Que se juntan cada vez que. Con el imán. Se van acercando. Estas también son muy 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 buenas. Lamentablemente ahorita solo manejamos en color negro. Ya lo que es tono blanco y gris está agotado. Pero también es súper comercial. Trescientos pesos la docena. Ok. Para las que han estado pidiendo. Y este también me encantó. Es el osito. Miren. Se los muestro. Es del anterior. Pero hay muchísimas aplicaciones. Para que ustedes escojan. Sí. Para los extravagantes. El moño. O para aquellas que solo les gustan las transparencias. Y solo una perlita. También están súper económicas. Estas son básicamente de algodón. Pero también como con medias. Como puedes ver. Tienen una transparencia. Bien sutiles y bien delicadas. Bien delicadita para. Para aquellas chicas coquetas. Bastante surtido. Y ya a fin de mes nos dicen les llega más mercancía. ¿Verdad? Sí. Aproximadamente ya vamos a empezar a surtir nuevamente lo que es el tema infantil. Ahorita tenemos todo agotado. Y probablemente también nos llegue lo que es mallas, mayones, afelpados y sin felpa. Porque por ahora sí tenemos mayones, pero solo en este tono. Mayones afelpados, pero en este tono nada más. Que ya saben que se pide bastante ahorita para diciembre lo que se pone de moda para usar las minifaldas. Sí, y para el frío. Y para el frío. Por ahora solo en este tono el efecto piel térmico, como puedes ver, estira hasta una talla 15. Ah, qué bueno. Es un italia, pero estira hasta una talla 15. Así que para las más cortitas también, rellenitas de amor, están ideales. Vaya 15 es una buena talla. Tienen un costo de 780 pesos por docena, ya por mayoría en 720. Es decir, 65 pesos. Te vas ahorrando una buena cantidad. No los encuentran en menos de 100. Imagínate, ya aquí la puedes conseguir en 65 pesos. También tenemos para pie diabético. Hay personas que, bueno, sufren de la diabetes y no consiguen calcetas. Bueno, pues aquí se las tenemos. Para pie diabético, bueno, ahora solo para dama. Ya la de caballero está agotada. Pero como puedes ver, no tiene costura. Está súper cómoda y no le lastimaría en absoluto a las personas que sufren de diabetes. Con diversos colores y diseños. ¿Qué precio? Estas están a 66 pesos por docena. O 60 pesos al mayor. Súper buenas, bonitas y baratas. ¿Esta, por ejemplo? Esta es, podrían decir que es como la calceta. Es colar. Pero no es así. O también la ven como calentadores. Pero el calentador... Es más grueso como de toallita, ¿no? Sí, y sin embargo, básicamente el calentador es solamente para la pantorrilla. Y este sí es completo. Ándale, también me gusta. ¿Ves? Está bien, bien bonita. Calientita más. Sí, y bueno, sin costura, nada que moleste. De hecho, pues se la llevan y también hacen alusivos a lo que es para el colegio. Pero solamente no viene un solo tono. Sino viene representada en tres colores. Tres, cuatro colores. ¿Qué precio? Estas están en 132 pesos. ¿Docena? Por docena. Es que algunos paquetes vienen por 10, ¿verdad? Sí. Pero esto la mayoría viene por docena. Sí, este en particular es docena, o sea, súper barato, 132 pesos. Vengan a visitar la tienda, chicas. Son fabricantes e importadores directos desde China, ¿verdad? Sí, sí. Arriba tenemos un poco más lo que son mallitas. ¿En la parte de arriba? Sí. Vamos a subir también recorrido. Vamos subiendo a la primer planta. Está el acceso abierto para que ustedes también lo hagan. Y aquí, como les decía al principio, van a encontrar todos los diseños de este tipo de afelpadita, ¿verdad? Es que son de peluchitas, se dicen. Calentitas. Pero hay mucho surtido. Y también lisas, como les habíamos presentado. Ahora sí, ya estamos aquí. Y aquí por donde empezamos. Aquí, bueno, vamos a empezar nuevamente. Pero con lo que es bufanda. Ya, no sé, nos incorporó por la temporada lo que son bufandas. Allá tenemos algunas exhibidas. Ah, mira. Vamos a verlas desde aquí porque se ven bonitas ya así decoradas para que ustedes se den una idea más que nada cómo les pueden quedar. Sí. Hay en diferentes materiales, diseños también y colores. Sí, hay unas que se ven un poco más elegantes, dependiendo de la opación, tienen para escoger. Otras más calientitas. Por ejemplo, esta. Esta es bien grande. Como pueden ver. Y bien calentita también. El paquetito viene de 10 piezas y con diferentes colores también. Sí, miren por ejemplo este tono. ¿Qué precio tiene? Tiene un precio de 300 pesos. ¿Con? ¿Con 10? Con 10. Sí. Estás bien 30 pesos. Sí. O también tenemos el que le dicen cuello. Que a veces pues piden bastante. El cuellito, lo que hacen es enrollarlas y colocarlas en su cuellito para el frío. Aparte pues que se ve súper elegante. Viene en varios tonos, como puedes ver el paquetito. Viene marrón, rojo, rosa, crema y gris. Y negro, por supuesto, que no puede faltar. Les recuerdo que tienen un precio de 300 pesos por decena. Como te venía diciendo, lo que es las mallitas para las niñas. Tenemos también más económicas, aparte de la que observamos anteriormente. Toda la bufanda, toda, toda en 300 pesos entonces. Cualquiera, cualquier modelo que escoja. Desde la más delgada, la más elegante, hasta la más gruesa. Vámonos de este lado porque les vamos a presentar. Las mallitas para niñas. Anteriormente habíamos observado las de 300 pesos. Esta es más económica. También es de 80% algodón. Pero vienen con muchos diseños. Recuerda que vienen tallas surtidas de 0,2 a 11,12. Estas tienen un costo de 168 pesos por docena. Para el frío, está súper guay. Oye, ¿y la escolar la manejan? Sí, pero por ahora está agotada. Ahorita no hay escolar porque acaba de pasar la temporada. Sí, nos las piden mucho, pero lamentablemente se agotó. De corazoncitos por acá. Diferentes estilos de bolitas. Tenemos aproximadamente 60 diseños. Muy tradicional. Sí. Desde conejitos, ositos. Estrellitas por acá. Corazones. De rayitas también. Sí, de rayitas, corazones, moñitos. Que les encantan también. Tiene cantidad de diseño. Para gustos y colores. Y ahorita, bueno, les digo, con este frío que está haciendo, pues queda muy ad hoc. Sobre todo para que ustedes hagan venta. Que es lo que más les incitamos que puedan emprender. O las personas que ya tienen este tipo de producto, que ya lo venden. Pues estas son nuevas opciones que les podemos ofrecer para que vengan a visitar. Sí, para que chequen nuestra calidad. Y obviamente, pues la súper oferta que tenemos en nuestra tienda. También nos pueden ubicar por TikTok o en nuestra página o nuestra tienda online. Obviamente, en nuestra tienda online tenemos los precios reales. Ahorita, porque tenemos una serie de ofertas. Y sería súper bueno que vinieran y aprovecharan esas opciones. Para los más chiquititos de la casa, estarán las pantuflitas o calcetitas de peluchito. Con su antiderrapante. Y su moñito. Y sus orejitas. Me parece que es un gatito. O parece algo así. Y las paquetitos están súper baratos. Quedaría a 12 pesos al par. Para aquellos que quieran emprender. Incluyendo su cajita. Y su molde. Para que puedan venderlos o exhibirlos de la misma forma que lo hacemos nosotros. En la exhibición que ahorita les vamos a usar. Hay bastante surtido. Súper barato. 12 pesos. Estas son las pantuflas también de BBB. Estos sí quedan en 4,80. Ya son para los niños más grandecitos. O las niñas. Son talla 24. Podría ser como para 3, 4 años aproximadamente. Ya más grandecitos. O más grandecitos. Depende de su piecita. Claro, está. Y así básicamente están representados. Todos los paquetes vienen surtidos en diseños y en colores. Y como decía, trae su cajita y su molde para que puedan exhibirlos o venderlos de la misma forma. Estos, por ejemplo, ya los venden así. Lo vendemos por pieza por acá. Ah, esto sí. Sí. Acá estos tienen un costo de 50 pesos. Y ya por paquete o por mayoreo quedarían en 40. Se están ahorrando 10 pesos. Y obviamente el precio especial para nuestros mayoristas también le baja un poco más. Entonces, chicas, ustedes vengan y pidan la información. O si son foráneos, les vamos a dejar en pantalla el número telefónico. Para que les puedan decir cuánto es lo que ustedes quieren comprar. Y ellos les den exactamente la información de en cuánto les queden sus piezas. Porque van teniendo precios diferentes, ¿verdad? Sí, totalmente. Sí, de hecho pueden hacer pedidos por el WhatsApp o en nuestra tienda en línea. Cuando es por WhatsApp mantenemos los precios que tenemos acá en tienda. Y bueno, ya por la tienda online ya varía los precios. Son precios reales. Y en el TikTok, ¿cómo se encuentran? Aparecemos como Kotline. Allí, de hecho, ahorita estamos en los en vivos. Todos los días a la una de la tarde pueden observarlos en vivos. Y así pueden ver la variedad de mercancía. Y lo nuevo también. Recuerden que también manejamos los que son pantalones de mezclilla para aquellos emprendedores. Con un costo de $1,440 a la docena. Es decir, $120 pesos por cada pantalón. Vienen con talla corrida, de la talla 5, la talla 15. Claro, el mismo diseño. A veces me preguntan, ¿no? ¿Y puedo combinarlos? No. Lamentablemente no se pueden combinar. Vienen todos. El mismo diseño ya lo que varía es la talla. Básicamente es para ayudarlos a que puedan revender. Queda bien económico. Pero pues a quien más le puede funcionar es para las personas que venden. Por eso es que por modelo viene una sola corrida. Sí, es la talla corrida, de la 5 a la 15. De repente repite lo que son tallas más comerciales. 9, 10, 13, 14. De la talla 5 a la talla 15 solo viene un modelo. O sea, solo uno por modelo. Hasta la talla 15 también queda muy bien. Sí, tenemos desde skinny, rectos, anchos. Porque ahora pues está de moda para las chicas que usan pantalones rectos o rígidos, le dicen. O anchos. Por ejemplo así. Así en este diseño. Y todos van a quedar al mismo precio. Sí, absolutamente todo. No importa el diseño. Te quedan al mismo precio. Al igual que los shorts. Ahorita claro, por temporada de frío y de lluvia, los shorts están de este lado. De repente pues. Pero están bien bonitos los shorts. Los vimos al principio, tienen bastante aplicación. Para que ustedes también puedan. Y bueno, las chicas jóvenes, sea frío o sea calor. Sí, las usan muy bien. Y de verdad que son bien llamativos y muy coquetos. Ajá. Para toda ocasión en realidad. Ahorita no importa el frío y el calor. ¿Cómo lo usen? Ahí está chicas. Entonces, pantalones no se venden por pieza. Sí tenemos unos en stock abajo por 150 pesos. Pero ya son piezas únicas. Ya nada más lo que alcancen en el momento. Exactamente. Y la venta oficial es por paquetes. Sí. Cerraditos. 120 sería por docenas o 1.440. Que sería el precio total. Eso básicamente, bueno, es lo que estamos manejando ahorita. Esperando que ya nos llegue lo que es para temporada de frío. Lo que es la felpado. Y la calceta navideña. También está próxima. También va a llegar la calceta navideña. Correcto. Esas. Les sugiero que, bueno, que nos sigan por TikTok para que se informen el día que nos llegue y puedan venir y hacer su pedido. Como ahorita que está la de Día de Muertos. Está fenomenal. Pero ya también está por llegar la navideña para que ustedes lo contemplen. Se vende bastante bien en Navidad. Y también llega calientita para Navidad, ¿verdad? Sí, sí. Y hay que aprovechar porque así como llega se acaba muy rápido. Ok. Entonces, ¿cuáles son los horarios de atención? Trabajamos de lunes a sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde. ¿Formas de pago? Todo tipo de pago. Efectivo, transferencia y tarjeta sin comisión. ¿Algo más que deseen agregar? Bueno, nada. Les invitamos a que se den una pasadita por acá, por la calle República de Bolivia, número 51, y puedan venir a nuestra tienda Cutline a disfrutar del servicio. El mejor servicio, la mejor atención y calidad. ¿Nos atendió la señorita? Yesenia, para servirles por acá. A quien le agradecemos por el apoyo. Visítenos, son fabricantes y distribuidores, por supuesto, desde China. Para que lo contemplen, los precios están excepcionales. La mayor parte es en algodón, que es lo que más nos gusta. Y yo me despido, pásensela muy bien. Suscríbanse si es de su agrado. Déjenos sus comentarios. Síganos por nuestras redes sociales. Recuerden regalarnos un like en el videíto. Para nosotros es súper importante. Y cuando vengan por acá, por favor, recomiéndenos. Las quiero mucho. Un abrazo, gracias. Hasta luego. Bye, bye.